Viernes 16 de marzo Porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder, y es más aguda que toda espada de dos filos. Hebreos 4.12 Es especialmente importante grabar en los hijos que los principios bíblicos son muy valiosos. Hay muchas maneras de conseguirlo. Quizás podría pedirles que se imaginen que van a ir a vivir a una isla muy lejana, y que tienen que escoger a unas cuantas personas que vayan con ellos. Entonces pregúnteles, para que todos vivan en paz y se lleven bien, ¿qué cualidades deben tener? También podría hablar con ellos de las sabias palabras de Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 23. Este ejercicio puede enseñarle dos lecciones importantes. La primera, que las normas de Dios promueven verdadera paz y armonía. Y la segunda, que la educación que Jehová nos está dando nos prepara para vivir en el nuevo mundo. Puedes subrayar estos puntos valiéndose de una experiencia que se haya publicado, como las que aparecen en la serie de la Atalaya, La Biblia les cambió la vida. La Biblia les cambió la vida.